Peacemaker, Tonya Blade, Blue King, Frost. Creí que mi mundo era raro, pero este lugar no juzgues si no quieres ser juzgado. ¡Chupete, sir! Round 1. Fight. Toro, pego. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explosición! ¡Finish him! Peacemaker wins Baraka Sektor ¿Cuál es tu historia? ¡Rayos! ¡Nadie te habló acerca de los Tarkatanos! ¡Chúpate esa! ¡Round 1! ¡Fight! ¡Fight! ¡Ya! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! No hay mal momento para rockear. ¿Te casaste? ¡Viva! Finishing. Peacemaker wins. Zendel. Janet Cage. ¿Quieres paz? Soy tu hombre. Me parece muy poco probable. Chúpate esa. Round one. Fight. ¡Muchas! 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 ¿Tuviste suficiente, rata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy acabando contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Peacemaker wins Shang Tsung Quan Chi Apestas a incompetencia Nah, es la colonia Jesús, ¿qué demonios? Round 1 Fight Antigravedad Igli Antigravedad Igli Contigo Antigravedad Igli Antigravedad Antigravedad Igli Antigravedad 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 Antigraved 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 Based Antigraved Antigraved Integraved ¿El proyecto Estrella de Mar? ¿El proyecto Butterfly? Absurdos. Ambos. Pero ninguno fue tan terrible como el proyecto hechicero. Estaba sobrepasado con Eclipse Oak. Digo, el tipo es un maldito dios. Pero de alguna forma lo puse contra la pared. Lo asusté tanto que lanzó un hechizo que me envió aquí. Supongo que acabaría conmigo al enviarme a este sitio. Pero me siento como en casa. Este lugar necesita paz. Y al igual que yo, la gente de aquí hará lo que sea para tenerla. Así que tráiganme a Shao, a Reiko y a esos brujos idiotas. Acabaré con ellos apenas los vean. Gracias. 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 Gracias.